Muy bien, está con nosotros el lector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y candidato al Senado, Álvaro García. Ayer se presentó el informe de aportes para una estrategia de desarrollo 2050, proyectado a 30 años de lo que estamos hoy. Álvaro, igual te quiero preguntar por esto, ¿no? Hechos que pasaron hace 30 o 40 años y que nos siguen convocando. ¿Cómo tomás estos hechos? Que no son hechos del pasado, que son hechos del presente y que hacen al futuro también. Porque, digamos, solucionar este tipo de temas, que haya verdad, que haya justicia, que haya paz para cada uno de los familiares que están esperando, creo que ayuda a que la sociedad sea mejor y eso nos posiciona mejor para el futuro. Bien. Sin ningún tipo de duda. Bueno, ayer se presenta este informe, mirando a lo que son los próximos 30 años del país, ¿cuál es el objetivo que busca la OPP con este trabajo? Cuando arrancamos el periodo de gobierno dijimos, bueno, veníamos de un periodo de crecimiento de unos 12 años, 10 años, 12 años de la crisis de 2002, con distribución del ingreso. En algunos momentos del gobierno pasado, 2012, por allí llegamos un poco al límite de desempleo estructural, o sea, faltaba gente para trabajar en algunas áreas, etc. Nos pareció importante poner la mirada a largo plazo de vuelta, devolverle a la oficina de planeamiento y presupuesto el primer apellido, digamos, ¿no? Planeamiento. Está un poquito claro, está un poquito en la onda de los años 60, que fue cuando fue creada la oficina, y volver a tener esa mirada a largo plazo. Muchos países lo hacen, lo hace Estados Unidos, lo hace China, lo hace Francia, hace muchísimos años. Y lo hace como prospectiva, ¿no? Exactamente, es planificación indicativa, o sea, lo hacen los países nórdicos, tienen comisiones del futuro, entonces ponen una mirada larga, se hacen tendencias a largo plazo, el mundo tiene mucha incertidumbre, pero igual hay que hacerlo, y vos ahí podés anticipar riesgos o podés anticipar oportunidades también. En un país que mira tanto la nostalgia... Claro, exacta, bueno, yo tengo algún artículo escrito acerca de eso, Nostalgias del Futuro se llama, y justamente basados en lo que fue la historia del OPP, este periodo se cumplieron 50 años, porque nace con la Constitución del 67, y su antecedente inmediato, que fue la CIDE, la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, que fue liderada por Enrique Iglesias, bueno, con quien hablamos bastante también al comienzo de este periodo, tiene que ver con esta continuidad histórica. O sea que retomamos, yo diría que prácticamente desde la década del 60, salvo un intento que hubo en el primer gobierno Tabaré Vázquez, que hubo un trabajo que se llamó Uruguay Tercer Siglo, esa mirada larga. Y esto brinda aportes para un nuevo sueño colectivo en el Uruguay, para una mirada de futuro y una mirada de decir, bueno, ¿qué hacemos y qué no hacemos? La CIDE es muy recordada por esa tarea, fue durante las siguientes décadas muchas veces citada su trabajo, hasta hoy. ¿Imaginás que va a pasar esto con este trabajo? Bueno, no sé, ojalá, digo, yo lo que queremos darle continuidad... Bueno, profundidad tiene, sí. Tiene mucha profundidad en muchos de los temas, y creo que son aportes importantes, y por eso le pusimos aportes para una Estrategia Nacional de Desarrollo. Hay la estrategia, son aportes. Claro, hay otros temas que no le pudimos entrar en la profundidad que nos hubiera gustado. Entonces, por diferentes razones, ¿no? Por el tamaño del equipo, etc. ¿Cuántos eran en el equipo? En el equipo nosotros retomamos a algunos economistas jóvenes que estaban destinados a otras cosas, los dividimos en dos áreas, ustedes saben que creamos también Transforma Uruguay, y la Dirección de Planificación. Y ahí tenemos unas 15 personas del equipo central, dirigidos por el economista Fernando Isabela, y este trabajo no es un trabajo solo de OPP, acá participaron cientos de técnicos y ayer hacían mención a 2.000 entrevistas. Pero pasa que el mundo está cambiando mucho más rápido que en los 60. Claro. Y el tipo de cambios son diferentes. Entonces, ¿es posible pensar cómo va a estar el mundo dentro de 30 años? Yo creo que es necesario hacerlo, por más de que lo tengas que renovar el plan cada X tiempo. Me parece que los planes son planes que se hacen, se proyectan, y después hay que cambiarlos de acuerdo a cómo cambia la realidad. Pero siempre es muy importante tener esa mirada de la realidad. Para leer algo concreto, ¿no? Sí. Porque aparte tenemos muy poco tiempo. Uno de los capítulos habla del cambio demográfico, esto es una tendencia a nivel global. Sí. Y Uruguay tiene también ese problema, una expectativa de vida que se alarga, una población que se envejece, y un sistema de seguridad social que se pone en jaque. Por ejemplo, sobre ese tema, sobre la seguridad social, ¿este trabajo hace aportes para ser tenidos en cuenta en un futuro? ¿En el futuro es el próximo periodo legislativo que van a tener que encarar una reforma de seguridad social? Digo, aporta información en muchísimos temas. En este en particular, sí. Por ejemplo, te dice que en el 2050 no vamos a ser 6 millones de habitantes. Vamos a ser máximo 4 o la cantidad que somos ahora, entre 3 millones 200, 300 a 4 millones. Por diferentes razones. La tasa de natalidad es una, la esperanza de vida es otra. La base, fue el primer estudio eso. ¿Cuántos pruebas vamos a hacer en el 2050? Y cómo vamos a hacer. Hoy tenemos 15% de población mayor de 65 años, vamos a tener entre 20 y 25% de población mayor de 65 años. Pero no es un problema, digamos, te implica desafíos. Después es como lo mires, es un problema. No, no es un problema, para nosotros es una noticia que es bienvenida, porque las sociedades que tienen mayor grado de desarrollo, la gente vive más y está bueno que la gente viva más. La razón por la que va a hacer eso es porque la gente va a vivir más años. Exacto. Pero aportes concretos, por ejemplo, en este tema es clave, vos vas a tener una población económicamente activa menor, por lo tanto vas a tener que mejorar la productividad de la economía para seguir creciendo con menos gente relativamente trabajando. Lo que pasa es que esa gente mayor tiene que vivir bien, le tenés que pagar buenas comunicaciones y ahí nos metemos. Exactamente, por eso precisás seguir con crecimiento económico. ¿Pero la apuesta es solo a la productividad o también a la reforma del sistema? Dos consecuencias. No, la reforma del sistema hay que encararla, pero quiero apuntar a dos cosas. Primero, la equidad del mercado de trabajo, o sea, que las mujeres que han aumentado su participación en el mercado de trabajo estos últimos años, todavía no igualan a los hombres y va a ser importante que se generen los mecanismos y ahí vienen las políticas públicas. Por eso esto no es solo mirar 2050 y es una cosa lejana, no, es una cosa para hoy, porque hoy te da elementos para hacer políticas públicas. Incorporación y equidad en el mercado de trabajo en las mujeres, eso nos ayuda a dilatar la caída de la población económicamente activa. Y el segundo punto es la mejora de la productividad y nos lleva a otro tema que lo tocaba Dala recién, que es el tema de la discusión de la automatización. Uruguay no está en la situación que está Brasil, India, China, que disculpenme el término, arrojan al mercado de trabajo decenas, cientos de miles y millones de jóvenes todos los años y tienen que conseguir empleos para ellos, sino que, bueno, en esta situación que estamos hablando, lo que Uruguay tiene más que hacer más es gestionar ese cambio. Gestionar ese cambio a través de, bueno, hay cosas que se van a automatizar, sé que mi trabajo tiene una tendencia hacia la automatización, bueno, hay políticas públicas como en el NIFOP o en el propio sistema de educación para reconvertirse, para readaptarse, para hacer una educación permanente a favor de ir gestionando ese cambio. Álvaro, ¿qué tan importante es mejorar los niveles, por ejemplo, de egreso secundaria en ese sentido? Muchísimo. Seis de cada diez alumnos todavía no terminan. En este mundo que se viene parece difícil para ellos. Muchísimo. Es el gran debe que tenemos a nivel de la enseñanza en Uruguay. El foco está en secundaria y es muchísimo. Pese a que ha ingresado mucha más gente en la universidad y hay mucha gente que eso es para celebrar también en la universidad, que es el primer universitario de su familia. La verdad, eso es una tendencia global también, ¿no? Uno mira en Argentina y el 73% es la primera generación, va Perú y también es una cifra muy parecida. Ha habido políticas para eso. Ahora, en el plano económico también es muy importante porque, digamos, nosotros estamos convencidos que hay que tener orden macroeconómico, pero no alcanza solo con eso, sino que tú tenés que tener políticas activas fuertes. Obviamente, zapatero a tus zapatos. El sector privado tiene que hacer lo suyo y el sector público tiene que buscar la manera de solucionar aquellas fallas de mercado, aquello que no se soluciona. Trabajar mancomunadamente. Entonces, allí hay que hacer apuestas. El país tiene que decir, bueno, nosotros podemos hacer esto y esto no lo vamos a hacer más. En los últimos 15 años se fundieron todas las grandes textiles del Uruguay. O sea, ahí hay un tema con el cual, obviamente, ya no se hiciste, pero una mirada prospectiva te ayuda a decir, bueno, no insistamos más con esto porque la lana perdió la carrera con el sintético. ¿Cómo miramos para adelante? Y ahí tenemos seis áreas. ¿Hay algún otro sector en esa situación que vos digas no tiene futuro? No, no identificaba así directamente, pero sí hay seis que tienen futuro, que son los que están en el trabajo. Por lo menos seis, digamos, no es una lista excluyente. Y ahí tenemos el concepto de bioeconomía en dos áreas. Todo lo que es producción de alimentos y alimentos de calidad, sobre todo. Estos acuerdos, Unión Europea y el EFTA, ayudan a que continuemos mejorando la calidad de nuestros productos y obtengamos mejores precios en el mercado internacional. Un segundo de bioeconomía que tiene que ver con todo el complejo forestal madera, que va desde usar la madera a transformación mecánica, transformación química o lo que se llama hoy biorefinería. Nuevos usos de la celulosa, sustituto del plástico, por ejemplo. Eso tiene un enorme futuro, sobre todo el punto de vista ambiental. Las TIC, Tecnología, Información y Comunicación, no tiene techo desde el punto de vista de empleo, no tiene techo. El turismo, que es empleo localizado, las energías renovables, que hemos hecho un avance importante, pero Uruguay ya puede empezar a vender know-how en esto, ¿por qué no? ¿Verdad? Lo hemos hecho desde el punto de vista público, desde el punto de vista privado. Y las industrias creativas. Uruguay tiene un nivel de calidad y muchas veces de cantidad increíble. Yo pienso en la oferta teatral, por ejemplo, que tenemos. Ya ha pasado esto con la música, con los audiovisuales. Entonces, el diseño se transforma en una actividad crucial para el futuro. Porque cuando nosotros decimos, hay que salir de la economía lineal, que hemos conocido en el capitalismo hasta ahora, un insumo, un proceso, un producto, una vida útil de ese producto, y después nadie pensó qué iba a pasar con ese producto, y allí está, en los baldíos, en los ríos, en los océanos. Bueno, cambiar el concepto de economía circular. Cuando vos decís, bueno, cómo voy a diseñar un producto, es fundamental el tema del diseño. Y ahí, bueno, nuestro país viene avanzando de hace muchos años. Ahora se incorpora a la Facultad de Arquitectura, pero la concepción de diseño como industria creativa es una actividad clave. Álvaro, muchísimas gracias por esto. Bueno, por favor, a ustedes un gusto. La cuarta con Juanchi. La cuarta. Y me prometió que la cuarta me regalaba la camisa. Muchas gracias, Álvaro García, director de la OPP, candidato al Senado en este sector, que han conformado en un sublema con Mario Vergara, pero en la lista con Cristina Lustenberg. Vamos a estar hablando de otros temas.